Quieren censurar las mañaneras, están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Ustedes qué opinan? No, a la gente también. ¿Cómo nos van a silenciar? ¿Y las libertades? ¿Dónde quedan? Bien, tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral, que no es posible hacerlo. Sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad.